Nosotros somos los más pegaceros, Radio Sonido Pegaso y 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 la frecuencia más pegasera